Con la instalación de la primera piedra comenzó a ser realidad un anhelo esperado por más de 25 años y que incluso significó que el sueño de la ex presidenta de la Junta de Vecinos Villa Hipódromo y Villa Alemana, María Suazo, quien falleció esperando su construcción, pudiera ser realidad el de la sede social del sector poblacional ubicado en el sector sur-oriente de la comuna. De esta forma se dio inicio a las obras de construcción durante un plazo de 150 días del inmueble de 71 metros cuadrados. Es tan importante que tengan una sede, es tan importante que esa sede sea comunitaria, es tan importante que ahí pueda salir y se desborde la participación de los vecinos y vecinas que para nosotros es prioridad. Y esta población en especial llevaba 25 años, más de 25 años solicitándola. Y para nosotros también, dentro de un acto de conmemoración, recordando también a María Suazo, que era la dirigente que luchó hasta las últimas por este espacio para sus vecinos. 25 años esperando la sede, nuestra antigua presidenta, María Suazo, falleció esperándola, pensando que había salido así en ese momento. Y los vecinos, como lo pueden ver, no se dieron cuenta de la cara de felicidad que tienen todos. Al fin, un sueño cumplido. Ahora aprovecharla cuando venga, cuando esté terminada. Un momento que llenó de emoción a los presentes, especialmente al hijo de la señora María, al ver hecho realidad el proyecto por el que tanto luchó su madre. Esto fue algo muy sentimental, para mí sobre todo, porque yo era muy apegado a mi madre. Y me siento orgulloso de ella por todo lo que logró. Y que se haya concretado esto ahora es algo hermoso. Así que, si ella está en el cielo, creo que está aquí al lado mío ahora, debe estar pero muy feliz. Así que se agradece a todas las autoridades que hicieron posible este asunto de la sede social que por muchos años estábamos consiguiendo. Millonaria inversión, gestionada con éxito por el municipio de Villa Alemana ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que busca no solo cumplir con el anhelo de los vecinos de contar con su sede social, sino que además convertirse en un centro de desarrollo comunitario integral para todas las familias de Villa Hipódromo.